Bueno gente, acá bajamos a hacer unas compritas, acá estamos Bueno ya estamos llegando acá, otra salida más después de las fiestas, estamos con los muchachos, una salida más, felicidades a todos, la última salida del año, despediendo el año, el 2021, como se debe, con una linda pesca, que despejamos suerte y que pesquemos, siempre que venimos acá tenemos suerte viste, y bueno, después de las fiestas, a relajarse acá, acá están las remeras, estrenando las remeras gente, la remera de los Reyes del Pique, ven ahí, déjanos, viste, Dios salado Puente Romero, ¿qué estás filmando chapa? Sí, estoy filmando, mirá, 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 mirá. Un espectáculo, ya llegamos y empezaron a saltar los bichos, acá estamos, todos con los equipos, las remeritas, un espectáculo, hay movimiento en el agua, preparar la casa cabrón, vamos a ver si nos trae suerte, ahí, nombre y todo, ¿no? Vamos a armar las cañas, que se ven, niño, boya Vamos, va Gustavino, va Gustavino, va Gustavino, con un pique, va Gustavino, va Gustavino, ahí lo va a copiar el Chapa, el Chapa recién sacó una bestia, ahí viene Gustavino, viene Gustavino, viene Gustavino, ahí Estamos a full, eh ¿Pensado? Ah, bueno, vamos guacho Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, acomodate Chapa Sacale la campanita, sacale la campanita, que no se pierda Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Viene? Sí, sí, ¿no? Ahí viene el Chapa, va a copiar, recién sacó una bestia al Chapa Ahí viene, tranquilo Viene, 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 viene Adentro, no No, no, se salió No, Chapa No, amigo, ¿qué hiciste, boludo? Se le salió la bestia Bueno, bueno, para la próxima, para la próxima Dale, 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 viene Gustavino, pico la caña Estamos corriendo, yo soy más rápido Viene, 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 viene Pico la caña Bollita, me cago el hueco Esta picó recién, eh Viene como está la línea Recién tiró No se habrá ido, ¿no? A ver No, no, está, ¿no? ¿Qué, el copo? Por lo visto está ¿El copo? ¿Vos copiaste la última vez? Por ahí, cerca ¿Dónde está el copo? Ahí va un gato ¿Dónde está la boquilla? No, no, esta es la tuya, amigo ¿Dónde está la boquilla? ¿Y por eso? ¿Qué? ¡Pito de mierda! Ahí viene Viene, viene ¿Eh? ¿Sí? ¿Viene, viene o no? ¿Viene, no? Tengo algo que acá está revaloso No vayan embalados Tranquilo, tranquilo Ahí va el copero El chapa recién le hizo perder una Uh, me voy del otro lado Porque pinta el sol acá Y después no se ve nada Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos máquina, vamos máquina Que cosa de copia, amigo Dale Ahora lo quemo, ¿no? Vamos amigo, vamos, vamos Vamos, vamos carajo Ahí viene, eh Es pa Es linda Carpichuli Ahí está, trámela Ahí está, vamos Ahí va máquina Ahí va máquina Se le está yendo Pelea, está peleadora 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 Peleadora, está peleadora Peleadora, está peleadora Peleadora, está peleadora Adentro ¿A qué me vas a dedicar, Agusti? ¿A qué me vas a dedicar? Ven ahí, macho Le dedica al área Para toda la banda Otro pique más Ahí va el chapa Ahí va el chapa ¿Sabes qué pique va el chapa vos? Otro pique más del chapa ¿Qué pique iba el chapa? ¿El octavo? El octavo, sí Perdí uno Saqué siete Nos mandamos un pique Para venir a copiarlo Supuestamente Poderosa esta, ¿no? ¿También o no? Ahí viene linda Todas las que se me escaparon El otro día en la laguna de monte Vienen acá Es chiquita igual Pero pelea Es peleadora Es linda Ahí viene Es pa Lleva, lleva, lleva Ahí viene, eh No pelea como la de recién Pero pelea, ¿no? Sí, son lindos Lleva, lleva, lleva un poquito Ahí viene Y bueno, ya nos está llegando el anochecer El pique se da, eh Ahí viene Ahí está linda Tiene linda Grandecita, grandecita Es más grandecita de lo que pensábamos Ahí está, ahí está Tráesela, tráesela al copo Tráesela al copo Ahí la traje Ahí va, ahí se la va acercando Otra grandecita más para el chapa Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está el ataje Adentro 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 Bien ahí, chapa Ya no te alcanza el chapa, eh Ya me retiro de la competencia Acá entra el chapa Porque ya está Está muy afilado Ya va a 8 el chapa, boludo Digo, 7 va, ¿no? Va a 7, va a 7 Esto es lo que no se dio el otro día 7 a 4, o a 3 voy yo A 3, amigo 7 a 3, bueno, 7 a 3 ¿Qué va a hacer, boludo? Ya me ganó Preparando todo ya Para la comidita de hoy Y esto es muy importante, gente Como siempre yo digo Tenemos un espacio hermoso Y bueno, hay que cuidarlo La manera de cuidarlo Traer una bolsita Y meter toda la basura ahí adentro, eh ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué andas a cocinar, muchacho? Y ahí estamos preparando Vamos a hacer un guiso de arroz Un poco de papa Le vamos a poner pollo Un pollito Así que, bueno Al disquito, ¿no? Como sale Y ahora tenemos un compañero nuevo Que me está ayudando, eh Vos que te quejabas, ¿no? Por fin, sí Vos que te quejabas Que no te ayudaba nadie, ¿no? Como siempre Ya armamos la cartita Un lujo Bueno, y acá estamos Tranquilos, mira lo que es esto Mira la paz que hay acá, ¿no? Una belleza Es una belleza Al que le gusta esta vida Lo sabe disfrutar Hay tipo que le gusta salir a bailar A divertirse A nosotros, como a todos pescadores Le gusta esto, ¿no? La pesca Venir a pescar Y de vez en cuando salí a bailar No hay de menos ¿Cuándo salí? Bueno, gente Después le vamos a seguir mostrando ¿Cómo va esto? Ya, gente El chapa está desenganchando el copo Desenganchá el copo Porque el niño boya El niño boya Me robó el pique acá Y miren cómo está la cañita El niño boya Miren cómo está la cañita El niño boya Miren, miren, miren Miren cómo está Pico Ya pico Ahí viene el niño boya Ponete la gafa, niño boya Ponete la gafa Lito Ahí va de vuelta Las casacas no están dando Resultados Vamos No, carajodita ¿Viene pesada? Ahí va, ahí va Seguió el pique de la más gente Miren ahí, niño boya Miren, allá veíamos Ah, ¿ya lo liberó tal copo? Ahí está, ahí lo liberó al copo Y ya Otro pique, gente Miren lo que Lo lindo de acá, gente Que cuando empieza a oscurecer Se hace violeta el sistema ¿No? Sí Se pone como violeta el lugar El sistema del cielo El sistema del cielo El sistema del cielo Amigo, amigo El sistema solar, amigo Sí Ahí viene boya Viene boya Se le fue a la orilla Ahí no te va Bueno, sí Andá por ahí Porque Tenés cuidado Que está re valoso La mancha Ahí va boya Otro lindo No te va a caer Chapa No te va a caer No te voy a bocañar a palo Encima que va ganando la competencia Por los 100 pesos, ¿no? Ahí la trae Ahí la trae bollita Tráela, traela, traela Tráela, traela, traela Tráela, traela Ahí la va trayendo Ahí la va trayendo Es grandecita También es grandecita Dale chapa Dale chapa Dale amigo Viene ahi Viene ahi Va de capa la hermana que el cumpleaños Goyita se tomo el palo Vuelta Viene el chapa de vuelta Todavia no oscurecio Vuelta sentame a tomar un mate Ya se agrandó El octavo pique Me picó la otra Vos habrá cruzado con esa No se puede ser Porque estaban cruzadas Si 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 estaban cruzadas Ahí va el chapa Otro pique Tuvo No se No parece que esta picó Por arriba esta A ver No por abajo esta Que onda Si esta por arriba Medio raro como esta Que Viene Tiene Por donde esta chapa No 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 La esta Aca esta Dale para arriba Pasala por arriba Volve de vuelta Para aca Ahí esta Pasala por arriba Ahí esta Dos giros Dos giros Tiene Dos giros Y ahora de vuelta Ahí esta Ahora si Dos giros Tenia Dos giros Dos giros Vamos Ahí esta el cofero Ahí viene Ahí esta Uy Que onda Es linda Es linda carpita Linda carpa Linda carpa Linda carpa Si Ahí va sola Ya esta cansada Ven Ahí va Ahí Si ve Si pero no la veo Ahí esta Ahí se mola muy Carpita Adentro Me copero no falla Ven ahi Me copero no falla nunca Ven ahi Ven ahi Ahí esta El atardecer ya Tarda en llegar pero No falla ninguno Jajajaja Chapulín Estamos a full gente Estamos a full Un pica a trae el otro Que manera sacar carpa bro La verdad Pero mucho A full a full no El copo muchacho Vamos El copo si Esta tardando mucho el copo Esta esta con esa Porque se esta movio Esta canita Y puede ser que Se haya cruzado No porque está medio cerca pero bueno ahí viene es chiquita me parece o está cansada o chiquita porque esta no tiene justito campana ahí viene, allá está vamos muchacho se cruzó con la otra se cruzó con la otra por arriba o por abajo aquí no se da más ahí viene ya no se da más vamos a tener que hacer un cambiazo no falla más esa es la que tiene ahí va tranquilo ahí está es chiquita no falla grandecita no es chiquita chapa no, mirá lo que es gorda está linda linda carpa no es chiquita amigo bueno gente se activó la blanca se activó la blanquita se activó la blanquita espero que sea grandecito se activó fiera ahí toma la chapa ¿quién me va a firmar? bollita bollita haceme como un relato de fútbol bollita haceme un relato de fútbol bollita bien cara Franco bien cara bien cara el coperro está ahí preparándose la pisa la espina blanquita no lo pintaba nada miren ahí está te apureciendo decime dónde decime para dónde mira acá ya tengo el lugar que querés que te dice mira también y la trae surdiño la trae surdiño y pelea la gambetida la gambetida carpita coperito miren mira si viene viene mi anita moncho va a irme va a irme va a irme ya miren ahí otro más ven ahí carpita ya llegó la noche gente pero seguimos a full seguimos a full seguimos a full miren ahí vamos muchachos vamos que seguimos aquí lo va a dedicado mi hijo Noah va a dedicado para él nocturno 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 y bueno gente vamos otra vez casi se me cayó el agua la caña vamos a ver qué onda la caña y el celu es grande es grande está lleno de mosquitos es grande pero grosa no muy grosa le tengo que aflojar tranquilo levanten tu tiempo es grosa es grosa es grosa es grosa la caña en la vuelta no le pique no le pique dale fraco dale trae la tengo que pelear yo si quieren no sé fíjense como van a ser yo a esta la tengo que alcanzar acá gano los 100 manguitos guacho saca la otra vení gustavo doble pique ahí viene el gustavo amigo vamos a carajo no no se cruzo no no se cruzo esta es enorme guachín vos seguís filmando guachín esta es enorme la copiaste esta es enorme es enorme fíjate que tiene unos piques la mía fíjate ahi viene ahi viene fraco ahi viene fraco vos también dame dame esperando tu cruza se copia vos amigo mamá dame mi celular así te lo alumbró el pie ahi viene maquina viste maquina tiene la nota maquina es grosa tranquila mirá que tengo leña coreana ya lo estoy haciendo cansado igual la cerramos mirá como esta mirá como esta mirá mirá ahi ahi viene eh mirá sacale un toque para afuera que respira aire que locura mirá sacale que respira aire mirá boludo es muy grosa boludo que locura aquel tiene un pique ya boludo tenemos otro pique dos piques tenemos gente tranquilo tranquilo a ver si quiere primero que yo la hago cansada esta si 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 nos vamos a poner el otro pique ven ahí franco ahí vamos a poner el otro eh bueno gente esto es una locura me van a traer las dos a donde esta bien bajá Bordo por acá Bordo bajá por acá ven y bajá Bordo para el otro ir despaciendo eh ven que va por acá por acá por acá por acá por acá por acá esta cruzada ahí viene el copo ten cuidado vamos maquina eh ten cuidado que esta patina tranquilo Franco ahí va viene grande si es grande está también loco a ver a ver tranquilo maquina viene ahí viene ahí viene ahí maquina bueno vamos vamos a liberar el copo para para dame un segundo me caigo jajaja esta re valoso si esta re valoso ten cuidado estamos re valosos subí gordos liberamos este este copo vamos a liberar el copo para que alumbrale ahí alumbrale la chapa venimos con este pique venimos con ese pique dios mio y seguimos y seguimos volvimos con Franco no se todavía no la pude ver pero esta peleando como una carpa muy grosa o algo como un bicharraco medio grosino tranquilo Franco que manera de pescar lo estamos haciendo transpirar a maquina maquina esta copiando es bueno es bueno es bueno el copero que es no falla loco no falla maquina si es grande si falla muy pocas veces la vea la vea es peleadora es peleadora es grandecita igual si? si grandecita peleadora viene ahí viene ahí no falla el copero no falla viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí encuentra más esta esta va dedicada para para toda la gente que se va suscribiendo al canal esta va dedicada para todo ello que nos apoyen ahí nos miran los videos muchas gracias viene ahí dale bollita dale bollita alguien que lo alumbre alguien que lo alumbre acá estamos con bollita siempre la nocturna de bollita grandecito viene viene pesadito viene peleadora a que te vas dedicada para las guachas de bollita jajajaj' jajaj' perfecto no me acerco cari ahí lo trae bollita lo trae esta llene de escarabajo te pican mas grande grandecita, grande grandecita, acercate ya, fijate donde la va trayendo tiene bollita, espero que no la pierda, grandecita grandecita, adentro, no, 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 se fue, se fue casi casi casi, a ver si puedo alumbrar, ahí estoy alumbrando tiró agua a la loca, adentro, bollita la nocturna, no falla, ven ahí, dedica para las chicas, doblete, uno más grande que el otro, ven ahí, doblete ahí va niño, bolla, dale guacho, que anda niño bolla, acá, acá, baja, acá, acá, no ve nada, no ve nada, mi caña estaba picoteando pero no sé que anda, se fue, parece ahí viene, na we, na we, na we, tenés cuidado que está rebaloso, no se vayan en bala ahí va el agua ahí va, ahí va toma todo, eh, está pescando, turna, acá es complicado porque está rebaloso yo escuchaba alguna de las tuyas chaval la mía no sé que pasa pero la foco te pica de la caña acá hasta acá tranquilo chaval uuuh no me acerco tanto, casi me fue moncholo, 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 el moncholo que faltaba en el video, pico tío para la fritanga y na we, siempre con los moncholo anda mira, este es para la fritanga, amigo para la fritanga, eh lindo moncholito un lujo un lujito ahí está salió el moncholo, o salió el moncholito hay gente, otro pequeño nocturno dos y media de la noche dos y media, no? si como pasa la hora ah no, sin copo sin copo encima sin copo encima viene? algo bien como si no mosquitos si traen copo, algo? no es grande? ah si si, que salta, salta pelea, eh si, pelea, pelea suena agresiva carpunchuli copo trae la que lloro? no ninguno como la vas a desacar, boludo? copo no, no viene, eh no viene, eh no viene, eh si no 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 si, está bien enganchada si, está enganchada de todas las, así que te combina no, no ahí está está cansado supuestamente esta es la batería como decía el chabancito caíes, la voz tu caña no, we jajajaja jajajajaja no, no, no lo chopo, te mivo.. nada anda, si fue y vos lo llevaste al ataco yo lo le vas a sacar? y copo trae a este gato, boludo no copo no viene ni mas no van a atraer copo no? sacala de ahí no lo andabas a poder venime dale corre tenemos dos piques si dos piques mi caña tambien ya cortaste el video o no? si si esta es media grande la que tengo aca boludo la tenais ya? si boludo tambien revisa revisa si revisa revisa me caña ahi esta ahi viene ahi no viene el malo loco pero che bueno gente vamos a dormir ojo ojo cuando andamos luciando el cebo ya ya vamos a entrar detrás detrás no jodemos no jodemos tenemos una banda de piques ahora la noche pero no se ve nada asi que para no renegada tanto con el copo que se engancha todo no vamos a dormir no vamos a dormir huellita galchapa bueno nos vemos mañana en la mañana gente ya va a empezar a firmar acá mi compañero asi que bueno nos vemos no 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 no